Tu primer proyecto fue Meller, que lo empezaste justo después de salir de la universidad o ya habías hecho alguna cosía antes? Antes de Meller ya había probado varias cosas con amigos y con una pareja, pero realmente lo que arrancó bien fue Meller con Borja y Marco, mis socios. Fue la primera que de verdad, creo que fue la primera que hicimos una SL, o sea que llegó tan lejos como para constituir SL y repartir e invertir. Invertir ya había invertido en el pasado, en comprar cosas o intentar cosas, pero la primera SL creo que sí que fue Meller. Primera empresa. La primera empresa real fue Meller, pero había probado cosas, ya me la había pegado varias veces. Había estado también en el programa de Youth, de Vanesto, antes de que fuera de Santander. Ahora se llama Explore, creo. ¿Ah, sí? Vale. Ha pasado mucho tiempo. O sea, creo que era 2010 cuando empezamos con un proyecto que estaba en el mundo asegurador. Y pudimos pichear, o sea, ahí vivimos un poco con mi pareja el mundo emprendedor, pero no cuajo. O sea, el mundo asegurador es complicado y dos niños de 20 años o lo que sea, pues difícil, difícil entrar ahí. Y primera experiencia ya con SL, os decantáis por gafas. Es decir, ¿cómo es eso? Es decir, ¿tenéis experiencia, no, en el sector? Es decir, ¿cómo, o sea, también producto físico? ¿Cómo enlazáis todo esto? A ver, nosotros veníamos de ADE. O sea, habíamos estudiado negocio. Lo que sabíamos hacer cuando salíamos de la uni era plan de negocio, un business plan típico de financiero, tal, no sé qué. Estrategia de oportunidad, marketing. Y hicimos un poco eso, o sea, business plan y un poco análisis de mercado. Y vimos que el mundo de las gafas en ese momento era, había un margen brutal. O sea, estamos hablando de 2013 cuando empezamos a hacer el business plan y unas gafas de sol en ese momento, siendo de plástico acetato o lo que sea, te podían costar 100, 150 euros porque había un oligopolio muy, muy grande. O sea, estaban Luxótica, estaban Marcolini, estaban Sáfilo, estaban unas empresas muy, muy, muy grandes que además operaban en el modelo distribución. Entonces, al final, pues, cargaban un precio bastante alto porque podían. De hecho, uno de los propietarios de Luxótica, en una entrevista que me caló muy fuerte, le preguntaban, ¿pero por qué son tan caras? Y decía, ¿por qué podemos? O sea, ¿por qué se puede? Y entonces, nos gustó mucho ese sector y vimos, haciendo nuestro business plan de libro, que vendiendo gafas de sol a un precio, una tercera parte que nuestra competencia grande, sacábamos igualmente muy buenos números, o sea, salían unos números brutales. Y arrancamos así, fue en plan, cumple todos los checks, es decir, buscábamos algo unisex. En ese momento estaba arrancando muy fuerte Instagram, 2013. Y era en plan, algo que sea como muy visual, muy atractivo, muy, muy de selfie. O sea, muy de hacerte la fotito, de verano, de buen rollo, de buscar, también pensábamos como en influencers, o sea, un poco en el mundo de la moda y tal. Producto pequeño, porque queríamos hacerlo online y muy fácil de enviar. O sea, logísticamente es bastante más fácil que otros productos, como me estoy metiendo ahora, por ejemplo, en calzado, es otro rollo. Pero gafas de sol, pues no había tallas, o sea, la barrera de entrada era poca, nos cumplían muchos checks. Y arrancamos con eso, o sea, hicimos un poco de business plan y por eso arrancamos por ahí. Vale. ¿Y esto autofinanciado o directamente...? En ese momento no teníamos ni idea de mundo startups, de inversores, de nada. Y arrancamos, o sea, lo único que necesitábamos era una web y el producto para empezar a vender. Y el primer pedido, pues nos exigía, creo que eran 10.000 euros el pedido y la web y tal. Entonces metimos cada uno, en ese momento creo que fueron 4.000 euros de nuestros ahorros y registramos la marca. Eso sí que lo hicimos bien desde el principio, registramos marca porque nos parecía muy top. Arrancamos la web y compramos stock. Y fue autofinanciado hasta que llegó verano, que verano lo vendimos todo. O sea, hicimos un sold out que no teníamos previsto. O sea, se vendió mucho más rápido de lo que esperábamos y nos quedamos sin gafas cuando venía la época mala. O sea, nos había ido muy bien en verano. Sí que es verdad que podríamos haber vendido mucho más, pero nos quedamos sin stock. Pero no fuimos capaces de prever esa demanda y nos quedamos sin stock y en la época mala. Entonces ahí fuimos a buscar capital porque no teníamos. O sea, habíamos vendido, pero casi todo lo metíamos en marketing y necesitábamos un poco más de velocidad y pedidos más grandes. Porque sí que habíamos hecho pedidos que veíamos que nos íbamos a quedar muy, muy, muy cortos. Y en ese momento fui a buscar inversores por LinkedIn. O sea, fue en plan mandando inbox a gente que había escuchado, que invertía en empresas y tal. Y uno de ellos, me acuerdo, fue Ronan, Ronan Bardet, que me dijo, presenta aquí en Connector porque hay inversores y ahí te puede salir financiación. Y nuestra primera ronda fueron 40.000 euros. O sea, de inversores como Carlos Blanco, David Tomás, Sacha Michaud. O sea, muy bien. En ese momento no sabíamos nada del mundillo. Presentamos en Connector. De hecho, presentamos justo después de Globo. Yo fui a salir a Oscar y entramos la misma añada en Connector que Globo, Joiners, que ahora está en vicio, Uriol. Y alguna más, alguna más. El segundo año de Connector. Claro. Y nos ayudaron mucho, sobre todo, o sea, nosotros veníamos de la uni. Estábamos muy verdes, muy verdes. Y a nosotros la verdad es que nos ayudaron mucho. Qué bueno. Pero 40.000 euros levantamos. ¿Y qué hicisteis? ¿Empezasteis a crecer? Producto. Solo producto. O sea, todo producto. O sea, nuestra principal limitación era conseguir producto para poder vender más y seguir creciendo. Y lo que comentábamos un poco antes, que esa época justo coincidió que en España también había pues un par de players del sector bastante potentes. Y que sí que, es decir, era cuando funcionaba todo lo que era campañas en Insta, Facebook y demás. Y ahí era como abrir el grifo. Evidentemente luego tenía un retorno. Pero que quien más invirtiera pues también se podía llevar más trozo del pastel. ¿Cómo vivisteis esa competencia a lo largo de ese tiempo? A ver, hubo momentos muy buenos y momentos muy malos. O sea, al final, por un lado está la parte positiva de que hay alguien con más dinero que tú, mucho más grande que tú, que te está abriendo mercado. Entonces, la labor de que la gente entendiera que unas gafas de sol de 30 o 35 euros no eran malas, o sea, podían ser buenas y podían tener calidad, la estaban haciendo muy bien los que eran más grandes que nosotros. Entonces, esa parte de inversión en que se entienda que este producto es bueno, nos la pudimos ahorrar. Pero a la vez, éramos, o sea, siempre fuimos la sombra de otros más grandes. O sea, siempre éramos los segundos o los terceros o como no era súper agradable. Como, joder, teníamos una empresa que estaba viendo súper bien, pero éramos como los rezagados, los pequeñitos y tal. Y lo vivíamos, o sea, al final tú siempre lo vives como lo negativo. Es decir, hostias, ¿por qué no podemos ser los primeros y no vamos a llegar nunca ahí y tal? Y lo vivíamos un poco con, o sea, teníamos un negocio que funcionaba de maravilla. Y muchas veces tuvimos la sensación de somos poco, ¿sabes? Y bueno, aprendimos con el tiempo a dejar de estar tan, tan obsesionados con la competencia. Pero sí que es verdad que el impacto era brutal. O sea, el día que hacían campaña fuerte los que ya se sabe quién son, lo notábamos mucho. O sea, nuestro CAC empeoraba. Pero sí, tuvimos épocas súper buenas al principio de euro invertido, le hacíamos un por 10 o por más. Eso ya no existe. ¿Seguisteis levantando dinero? Es decir, próximas rondas y demás. Salimos a levantar dinero, una segunda ronda. La primera fue de 40.000, que fue un poco ridícula, pero en ese momento solo necesitábamos eso. Y dijimos, pues solo queremos esto, 40.000. Y luego salimos a levantar otra, que creo que era de 200.000, pero el negocio creció tan rápido que era absurdo. O sea, en ese momento ya, en plan 200.000, si es que estamos facturando el triple mensualmente. O sea, ya esta ronda que nos iba bien al principio, se nos ha quedado tan pequeña que a los inversores le decimos, es que agradecemos mucho la predisposición y querer entrar y querer formarte parte del capital. Pues que, o sea, si miras los números, no tiene sentido. O haríamos una ronda más grande o realmente tampoco tenemos prisa, vamos bien y ya tiramos. Que de hecho aquí, uno de los inversores que iba a entrar es el Sabadell. O sea, Bistartup, ganamos Bistartup, pero al final ellos normalmente al ganador le invertían. Y nosotros al final les dijimos, súper agradecidos, pero no necesitamos el capital. Y luego sí que salimos a buscar otra más grande, que sí que salimos a buscar un millón, que esa fue la que nos hundió un poco. O sea, esa fue muy problemática. Porque veníamos de un crecimiento brutal y justo el año que salimos a buscar un millón para levantar la valoración 12, queríamos en ese momento, se nos frenó una barbaridad el marketing. O sea, nos empezó a empeorar. Entonces tuvimos un momento que ese millón que queríamos, literalmente todos los inversores con los que hablaba me decían, ya te lo pongo todo yo, o sea, no busques más pasta, lo quiero todo yo. O sea, todo este millón lo quiero yo. A un momento en que se nos empezaron a caer todos. Todos. O sea, todos me decían, no, pero es que necesitamos más métricas, necesitamos más tiempo. Sí, aquí dos meses. ¿Y qué factores había para...? Ese año, creo que justamente la mayoría, o sea, por lo que nos llegaba a nosotros, ese año el CAC se fue un poco a la mierda de todos. Lo único es que nosotros estábamos justo levantando pasta y además los inversores nos empujaban a oye, da igual que saques pérdidas. O sea, la fiesta la pago yo, tú crece. O sea, objetivo crecer. Entonces veníamos de haber sido rentables siempre, o sea, a nuestra escala, pero éramos rentables. Por ejemplo, el primer año no teníamos sueldo, pues éramos rentables porque todo iba a negocio e intentamos ser EBITDA positivo. El año que salimos a buscar un millón nos meten los pájaros en la cabeza de no, no, tenéis que ser el próximo Warby Parker, tenéis que crecer a lo loco y no pasa nada por perder dinero. Claro, no pasa nada si realmente tienes al inversor y te pone el dinero porque ese año justo fue el único año creo que hicimos pérdidas. Y entonces se nos cayó toda la ronda y de ese millón que vamos a levantar a valoración 12 al final levantamos 200 de un inversor que nos salvó el año porque si no literalmente podríamos haber tenido que cerrar la empresa en un momento que estábamos facturando 6 millones. Pero sacamos 200.000 euros de pérdidas y fue lo que le pedimos al inversor en plan, oye, solo necesitamos esto, pon tú la valoración que quieras, pero necesitamos este dinero para poder seguir trabajando que tenemos un negocio que está funcionando de maravilla, nos hemos equivocado apretando tanto en marketing y haciendo pérdidas, pero sabemos perfectamente cómo cambiar esto. Y fue así, o sea, conseguimos levantar estos 200.000 euros de un inversor que fue un family office y desde ese momento ya nunca más hemos hecho pérdidas y hemos ido creciendo de forma orgánica, o sea, de forma sólida. Y muy bien, hasta el día de hoy que el negocio va de maravilla, seguimos creciendo y cada año récord de ventas y cada año récord de EBITDA, que al final ahora ya nos hemos obsesionado en EBITDA. ¿En qué números está más o menos ahora Meller? El año pasado 21 millones, con una EBITDA superior al 10%, y este año yo creo que cerraremos en torno a los 26. Muy bien. Y lo que decíamos, es decir, que tú en Meller ahora, digamos, puesto de día a día de trabajo, ¿no estás ya? Ya no estoy en la ejecución, estoy en el consejo, y tengo súper buena relación con mis socios y con todos los inversores y estoy en la parte estratégica a nivel, como si fuera un inversor, un consejero, pero la ejecución, el día a día, lo está llevando el equipo, lo está llevando mis socios, Borja y Marco, y está yendo muy bien. Es un equipo relativamente pequeño para lo que está funcionando. Ahora mismo creo que somos 30, 30 personas, y es 90 y pico por ciento online, es casi todo digital. Perfecto. ¿Y por qué decides un poco salirte del día a día? ¿Por qué tienes otro proyecto? No, ahí hubo un tema personal, una crisis bastante bestia. A nivel familiar tuve problemas en casa, y se me juntó crisis existencial, muchas cosas, pillé una depresión bastante importante de tener que medicarme y necesitaba un cambio. Vale. Lo pude hablar abiertamente con mis socios y me apoyaron al 100%. O sea, me dijeron, lo que necesites, lo que quieras hacer, me sentí muy apoyado y también por los inversores, o sea, que muy bien. Y necesitaba eso, necesitaba un cambio. ¿Hacías un break? Sí, el negocio en ese momento iba muy bien. Vale. Sí que es verdad que veníamos de pandemia, que ahí nos asustamos porque hubo un momento muy crítico, que las ventas pasaron a, o sea, perdimos un 90%, pero empezó a recuperarse muy rápido. O sea, nosotros el primer mes que vimos eso nos asustamos, nos quitamos el sueldo y dijimos, oye, todo a equipo y todo a seguir aguantando el negocio, pero luego se empezó a recuperar muy bien como pasó con muchas e-commerce. Y cuando ya volví a estar el negocio sólido fue cuando aproveché para, oye, el negocio está ya estable, yo no estoy pasando por un buen momento, necesito un cambio en mi vida y lo haré con mis socios y súper bien, súper bien. Y fue una salida súper, súper tranquila, súper paulatina. Estuve seis, ocho meses de, cada vez dedico un poco menos. Trabajando intensidad. Voy pasando mis cosas a quien corresponda y llega un momento que ya no era necesario. Vale. Y en ese momento quería un break de año sabático o lo que sea. Pero sí que es verdad que estaba ayudando en ese momento a Guillem y Gerard de Value. O sea, Value era un proyecto bastante pasional. Es decir, oye, el mundo de las finanzas personales creo que tiene un impacto mucho más grande y mucho más positivo del que la gente se cree, el organizar mejor tu dinero y entender mejor tu dinero y tus finanzas. Y me junté con Guillem y Gerard para montar algo que al principio era en plan un side project de no hace falta ni que sea, o sea, no era intención de monetizar. Vale. Pero sí que es verdad que estábamos muy cerca de, o sea, teníamos muy buena relación con François de Indexa Capital y de hecho fue él que un día nos dijo, oye, si en algún momento queréis montar algo un poco más sólido, más empresa y tal, que sepáis que, a mí me interesa entrar, o sea, me interesaría invertir y tenéis mi apoyo y el de Indexa y tal. Y entonces Gerard y Guillem en ese momento pues querían hacer algo y se lanzaron. Entonces yo era advisor. O sea, yo empecé como fundador advisor. Ok. Éramos tres y yo tenía muy poco porcentaje. Entonces, en ese momento que yo estaba saliendo de Meller, que yo quería un tiempo de relax, ellos estaban levantando capital justo. Entonces, ellos dos no tenían experiencia y se apoyaron un poco en mí y me pidieron ayuda y me pidieron un poco de dedicación, unas horas al día, unas horas a la semana, para ayudarles con la ronda. Y Gerard, que es muy buen vendedor, me fue cogiendo un poquito más. Fue cogiendo más horas, más horas. El típico fundraising relajante, ¿no? Sí, sí. No, sí que es verdad que yo le pedí que no quería cara visible, no quería presión, no quería responsabilidad y le dije, te ayudo en lo que quieras, pero yo no existo. O sea, yo estoy por detrás y no existo. Y lo llevó él, lo hizo muy bien, pues le ayudé en donde pude y levantó pasta. Entonces, sí que es verdad que empezó a coger tracción el negocio y cada vez me pedían más cosas. Es decir, oye, ¿esto cómo lo harías? ¿Esto cómo tal? Y al final es verdad que a mí tampoco me costaba nada compartir mi experiencia pasada y además lo disfrutaba. O sea, joder, es un negocio que me gusta, es un equipo que me gusta y me lo paso bien. Entonces, lo intenté enfocar como, no es el año sabático que me esperaba de irme por ahí, pero sí que fue muy paulatino y al final fui entrando muy poco a poco en el negocio hasta que hubo un punto que ya fue en plan, oye, ya estoy full time y pactamos un poco reorganizar equity porque ya pasé a estar bastante más. Ok. Y nada, o sea, el negocio bien, sí que levantamos más dinero ahí porque no era un negocio que generara tanta caja. ¿Por qué value en sí? Es decir, ¿cuál es el modelo de negocio? Bueno, el modelo, un poco la actividad. Sí, hubo pivots, o sea, cambió bastante. Cuando arrancamos, nosotros teníamos nuestro Excel de friki, de análisis de tus finanzas personales, cada uno tenía el suyo e intentamos, y lo que vimos es que cuando intentábamos ayudar un poco a gente con esto, hay mucha gente que le tiene odio o urticaria a Excel. Y lo que queríamos era hacer algo más amigable para que la gente pudiera hacer lo mismo que hacíamos nosotros con el Excel de proyecciones, de ingresos, gastos, activos, pasivos, patrimonio, inversiones, hacerlo en una aplicación, una aplicación móvil o web o lo que sea. Y el negocio arrancó con eso. Lo que pasa es que vimos que la gente no estaba dispuesta a pagar por eso. O sea, sí que le gustaba, gustaba mucho como concepto y de hecho captamos muchísimos leads. O sea, arrancó muy bien en cuanto a captación de lead, pero a la que intentamos meter algo de pago, imposible. O sea, muchísimo, muchísimo. Y además también es que tenía sentido porque al final la gente que justamente los leads que más les interesaba esto eran los que eran más frikis. Los que querían mirar el euro. Y gastar ni un euro y tal, ¿sabes? Entonces ahí palmamos un poco. Entonces pivotamos a un... En ese momento arrancamos un foro que estaba funcionando súper bien de forma orgánica. Un foro de los antiguos. Que yo recuerdo como vale como mucha comunidad, ¿no? Exacto. O sea, se creó mucha comunidad en torno a un concepto que en ese momento en España era nuevo y que estaba generando mucha controversia, que era el nudismo financiero. Que era, pues, oye, explicar y compartir tus números de forma abierta. No desde un punto de vista de rata o de show off, sino de, oye, pues, yo qué sé, compartir por ayudarnos y entender si lo estoy haciendo bien, si esto es correcto y tal. Y se creó esto, un foro que funcionó muy bien, donde la gente compartía su dinero, cómo invertía, cómo hacía las cosas. Y entonces ese foro, ¿qué pasa? Que había mucho movimiento, pero no había negocio. O sea, no había ninguna forma de hacer negocio ahí. Y como en ese momento en Value teníamos gente muy buena, developers muy buenos, pues se propuso un poco de intentar crear una red social en torno a la inversión, el dinero, las finanzas y tal. Vale. Y se arrancó ese proyecto que también nos costó mucho de... O sea, ahí lo que nos pasó es que nos costó mucho levantar dinero para crear el producto que queríamos. Vale. Y los developers nos decían, oye, para poder crear la red social que creemos que puede funcionar se necesita tanto dinero. Ya. O salimos a buscar este dinero y conseguimos este dinero o es imposible crear algo que pueda tener algún tipo de tracción. Entonces arrancamos con lo que pudimos, un poco MVP para poder salir a levantar pasta y no cuajo. O sea, no cuajo. Nadie nos daba dinero para hacer esto, todo el mundo nos decía que la red social muy difícil, mucho dinero, no cuajo. Y entonces pivotamos a lo que es hoy que es formación. O sea, al final nuestro objetivo siempre había sido ayudar con las finanzas, ayudar a la gente a invertir mejor y a gestionar mejor su dinero. y si no conseguíamos hacerlo con tech o una plataforma pues decimos bueno, pues vamos a intentar conseguirlo con formación. Y arrancamos el modelo formativo que es lo que es hoy. O sea, hoy es formación en el mundo de las finanzas, inversión, patrimonio, todo esto. Vale. Es decir, que aquí ¿y cómo lo enfocáis? Porque sí que a nivel de formación sobre todo en la parte de inversión-finanzas al menos desde mi punto de vista es decir, yo tengo como Instagram plagado o TikTok cada vez que lo hablo de hazte rico tu primer millón de euros, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo enfocáis? ¿Distinto? ¿O si no lo enfocáis distinto? Lo enfocamos distinto y lo seguimos enfocando distinto lo que pasa es que así es mucho más difícil. O sea, si tú lo enfocas como hazte rico y gana mucho dinero muy rápido hay un público ahí. Hay un público que es más fácil de convencer y que es más atractivo. Atraer. Sí. Y la gente está dispuesta a gastar dinero en quiero hacerme rico rápido, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que esto no existe. O sea, es muy difícil hacerse rico rápido y normalmente no es invirtiendo. Ya. Entonces competíamos con gente que usa este tipo de marketing y es muy difícil competir ahí. Entonces realmente el modelo de negocio formativo está costando de traccionar. Sí que es verdad que es bastante sólido, o sea, lo que conseguimos es bastante recurrente porque tenemos una suscripción y tal y un poco la gente que conseguimos captar con nuestro mensaje mucho más coherente ya se queda y confía mucho en cómo hacemos el approach en value. ¿Cuál es el target? ¿Te lo dirías? Es el target de largoplacismo, es el de entender tus finanzas, entender cómo funciona el mundo. El target del que está interesado ahí, es decir, cómo lo tenéis identificado, es decir, ¿cuál? O sea, gente interesada en mejorar su situación financiera. Sí, ¿Es gente joven de... son chicos, chicas, son gente formada, son gente que invierte, que tiene altos ingresos o bajos... A ver, como todo, hay de todo, pero sí que el grueso está en gente que ya está cobrando un dinero y que al menos lo que nos llega más de forma más orgánica es gente que ya tiene unos ahorros y que ya está buscando qué hacer con estos ahorros. O sea, al final nosotros teníamos este foro que iba muy bien y creamos contenido y creamos un contenido coherente, entonces nuestro público suele ser más coherente que el de quiero hacerme rápido, rico rápido. A lo mejor el de quiero hacerme rico rápido es como gente muy joven o gente que no tiene esos ingresos y a lo mejor en vuestro caso es gente que ya tiene unos ingresos y quiere como saber administrarlos o saber pero que tampoco quiere invertirlos en algo que vaya a dar el pelotazo sino oye, pues qué tipos de inversión puedo tener, pues tengo bolsa, tengo plazo fijo, tengo tal, tal, tal y ese conocimiento que tampoco es que se enseñe en la escuela en ningún sitio, vosotros venís un poco a cubrirlo. Exacto, nuestro público, cuando hacíamos alguna formación un poco más intensiva, los que se solían apuntar eran ingenieros, médicos, desarrolladores, gente que ya tenía algo ahorrado, o sea, gente que ya de media pues ya estaba en torno a los 20.000 euros de ahorro que quiero invertirlos, no sé por dónde, sé que estoy consiguiendo ahorrar algo, no quiero tener el dinero parado porque me ha llegado que existe el mundo de la inversión, entonces ese es nuestro target, el que además no se cree lo de aterrico en cuatro días o trabajando desde la playa con el ordenador, ese es nuestro target, pero hay menos de esos que de los que quiero hacerme rápido. Por la misma falta de cultura financiera, supongo. Y esto realmente en la educación actual no existe, al menos en la obligatoria no existe, es decir, y vosotros ahí no tenéis ninguna palanca para poder ser una extensión donde... Es muy difícil, o sea, lo hemos intentado, hemos hecho desde nuestro conocimiento, con nuestros recursos, nuestros contactos, hemos intentado entrar un poco en el mundo de la formación obligatoria y tal y no hemos conseguido, o sea, no lo conseguimos y no hay, o sea, no hay, sí que te enseñan, si te metes en escuelas de negocios, en ADE y estas cosas, sí que te enseñan la parte empresarial de un negocio y quizá como autónomo pues te pueden ayudar un poco, pero a nivel de personal de entender lo que son los activos, los pasivos, cómo funciona la inversión, cómo funciona la economía básica, la inflación, ahora porque hemos vivido una época de inflación que ha salido en todos lados, pero cuando nosotros empezamos Value, literalmente 8 de cada 10 personas no sabían lo que era la inflación, conceptualmente, conceptualmente, no lo sabían, o sea, no sabían que el dinero pierde valor con el tiempo ni el por qué, ¿sabes? Entonces, en Argentina sí que lo saben, en Latinoamérica lo saben porque lo viven y lo sufren, pero cuando estamos en Europa que de media durante los últimos años estamos en torno al 2% y tal, la gente no es consciente y además quizá piensas un 2%, ¿qué es un 2%? Es poco, pero claro, acumula eso año tras año tras año tras año y que ese 2% también es un poco irreal y realmente la inflación real del producto o servicio que vivimos es mayor de lo que suele ser la inflación, pero bueno, esto ya es otro tema, había mucha incultura financiera, el hecho de que hayamos... Posiblemente siga habiendo, ¿no? que tiene 20.000, 50.000 euros ahorrados, no creo que tenga un gran conocimiento de qué abanico de posibilidades tiene para guardarlo, evidentemente sí, pero para explotarlo un poco, rentabilizarlo, no creo que... Sí, porque hasta que no llegas a un patrimonio un poco mayor de... Bueno, ya te interesa banca privada, te viene a ver y... O sea, el tema es que cuando ya consigues 50, 100 y tal, ya te vienen ellos y pese a que suelen ser los peores productos que hay, el de... el de banca comercial que te dice, ostia, tienes 50.000 euros en el banco, oye, inviértelos, ¿sabes? Pese a que suelen ser muy malos productos, ya te hacen interesarte un poco en este mundo, es decir, oye, si no sabías nada, si tienes 50 o 100.000 euros en el banco, te van a empujar a que empieces a enterarte de cómo funciona este tema, te van a ofrecer un producto de mierda, pero mejor eso que nada, ¿sabes? Porque posiblemente hay como mucho, es decir, que quien te lo esté ofreciendo, hay que ver qué grado de formación tiene también y luego que está condicionado, que evidentemente te va a intentar vender uno de sus productos, es decir, es un comercial. Que está haciendo su trabajo. completamente. Pero sí, sigue habiendo mucha cultura financiera, o sea, lo que hemos vivido con pandemia, con la inflación y tal, creo que ha sido súper positivo en cuanto a darte cuenta de que existe algo y de hecho, creo que este mundo, o sea, el tema de la inflación disparada y todo lo que ha pasado ha hecho que más gente se interese en el mundo de la inversión y cómo dejar de perder dinero con esto, pero sigue habiendo muchísima incultura y muchísimo miedo de gente que sigue pensando que la inversión es algo especulativo, negativo, o que es un casino, o que es un no sé qué. ¿Eso es un tema de España? ¿O a nivel global lo tenéis identificado y en Estados Unidos lo tienen desde pequeñitos y ya saben hacer esto? España estamos peor y no 100%, pero sí que creo que opinión personal tiene mucho que ver con el estado del bienestar y que al final estás cubierto, en teoría, te despiden, te cubren, tienes problemas, te cubren, paro, jubilación, tal, esto hace que la gente se relaje y diga, no sé, ya tienes la tensión, ya estaré cubierto, o sea, como que se despreocupan. Esto en Estados Unidos no pasa y la gente es mucho más consciente de que o me cuido yo de mi dinero o estoy liado, o sea, ahí te echan y estás caput. El médico, o sea, lo sé, cuesta todo muchísimo más. Realmente por el día a día, que es un poco, como lo comentamos, es decir, evidentemente, en Argentina, es decir, que parece que ya salen con un máster en todo lo que es financiar, pero porque cada día es volátil, es decir, tienes que saber o realmente te ves desplazado muy rápidamente y evidentemente se les ve que tienen un dominio de todo ese tema infinitamente superior al de un español medio. En España estamos peor en cuanto a cultura financiera por este exceso de sobreprotección de, y yo lo he vivido con familia, de yo intentar promover la inversión y intentar oye, yo qué sé, pues un poco de sentido común y si en el futuro tal, no, pero si ya hay la jubilación, o sea, yo cuento con la pensión y tal, cero, 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 intención de, o sea, miedo de, y si no. Aversión a riesgo, sí, es decir, para qué quiero el 1, 2%, 3% que me van a dar, yo lo que quiero es no perder mi dinero, básicamente. y esa confianza ciega de el Estado ya me cubrirá, que ahí dices, joder, parece, se ve un poco raro, pues que lo he vivido en mi familia, o sea, que si mi familia, que soy pesado, que estoy ahí, que no sé qué tal, sigue pensando así, o sea, imagínate la de, la de gente que sigue pensando que estoy cubierto, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que en general, típicos rankings y tal, España suele estar peor en cultura financiera, en entender la inversión, en invertir directamente, o sea, tomar acción e invertir, España solemos estar muy flojos. ¿Y en Valiu, la comunidad es, habla hispana o...? Sí, 100% habla hispana. De hecho, casi todo es España. ¿Hispanoamérica, es decir, o solo España? Se nos ha ido mucho hacia España, o sea, te diría que 90% hoy en día es España. Ok. ¿Por qué? Porque hay mucho tema fiscal, hay mucho tema legal, o sea, entramos bastante en detalle en todas las patas del mundo de las finanzas, dinero, economía y tal, y claro, nos hemos ennichado bastante en España, al final es lo que conocemos mejor y los profesores que tenemos pues son expertos normalmente en todo lo que toca España. Sí que es verdad que un, te diría que un 80% de lo que hacemos es aplicable a cualquier país, o sea, un poco el concepto, la filosofía, el tipo de inversión, tal, es aplicable a cualquier país y nuestra intención es salir fuera, pero de momento nos hemos ennichado un poco más, o sea, el producto perfecto, o sea, el curso, las formaciones que tenemos, la mayoría están súper enfocadas en España. Y cuéntanos un poco la faceta de nómada digital, es decir, entre Meller y Valio y lo que nos has contado, este, bueno. Tuve una época, o sea, sí que es verdad que tuve una época que incluso salí en algún artículo de como nómada digital que, que hostia, en el fondo, ahora lo veo y un poco con mi impresión de, como el síndrome del impostor, porque ya no me considero nómada, sí que es verdad que me gusta mucho viajar como a la mayoría de gente, pero yo creo que esta, esa época nómada de vivir y trabajar fuera era un poco ese, ese, ese año sabático que no tuve, de decir, necesito un cambio de aires y, y no lo he podido, no lo he podido tener de forma tranquila, pero sí que lo voy a intentar tener de otra forma, que es la de, la de trabajar desde otro, otro lugar. Entonces, tuve, con mi pareja nos fuimos a Tailandia cuatro meses, no, nos fuimos a Tailandia dos meses a trabajar y a vivir desde, trabajar desde ahí y vivir en Tailandia, nos gustó mucho y luego nos fuimos a Bali, también fue post pandemia que nos gustó mucho porque, porque no había tanta gente, Bali creo que ahora está ultra masificado y cuando fuimos nosotros era una maravilla porque no había, había muy poca gente y estuvimos trabajando desde ahí. Entonces, el modelo nómada digital que nosotros hacíamos era como la, en Bali, pues las horas, creo que son seis horas más, nosotros trabajábamos solo por la tarde, o sea, seis horas menos, ahora no me acuerdo, pero por la mañana disfrutábamos del día en Bali, de nos vamos al gimnasio, nos vamos a tomar algo, nos vamos a hacer un, brunch tranquilos, lo que sea y después de comer empezaba nuestra jornada laboral que iba hasta las doce de la noche en un coworking y cogíamos toda la jornada española, o sea, toda. Entonces, trabajábamos como si estuviéramos en España pero desde ahí y en lugar de hacer como en España que por la mañana trabajas y por la tarde tienes ocio, si no eres emprendedor tienes más ocio, nosotros hacíamos... Estaba buscando el ocio de la jornada de... Digo, no, no hay. Sí, nosotros ahí como estábamos estábamos casi obligados a hacer ocio porque nadie te... no había interacción con nadie de trabajo. Durante nuestra mañana era la madrugada aquí, era la noche aquí y cuando ellos... cuando España arrancaba nosotros arrancábamos con España y nos encantó, nos encantó pero sí que es verdad que ya el siguiente que queríamos hacer se nos ha complicado, o sea, porque ya hemos arrancado negocio nuevo y tal, nos queríamos ir ahora a Filipinas, o sea, hace unos meses hacer lo mismo pero ya hemos empezado con tiendas físicas y tal y ya no lo hemos podido hacer, o sea, porque estábamos arrancando un negocio nuevo y el nomadismo ha pasado a segundo plano. Ya. Porque cuando os fuisteis ya estabais empezando vuestro negocio o no? No, no, yo estaba en value. Vale. O sea, yo en ese momento estaba en value, sí que hablé con los inversores y hablé con el equipo de decir, oye, yo estaré full time 40 horas de la semana normal, o sea, no vais a notar que me he ido salvo por el hecho de que no estoy físicamente ahí. O sea, que simplemente que sepáis que estoy en otro lugar pero 100% operativo, 100% disponible y es que no nos cogimos ni vacaciones, o sea, simplemente pues vivíamos ahí y los fines de semana pues nos hacíamos rutas por allí, en la Montillo y Balinesa y ya está. O sea, la semana era trabajo normal. Muy bien. Pero estábamos en value, o sea, estaba en value y mi pareja tenía en ese momento agencia de marketing digital y de hecho ella ni comentó con sus clientes que se había ido. O sea, como ya trabajaba en remoto algún cliente algún día le dijo hostia, qué fondo tan chulo, ¿sabes? Pero nada más ni se enteraron casi porque funcionaba igual. ¿Y cómo surgió el nuevo proyecto? El nuevo proyecto fue bastante orgánico porque pues a raíz de ir viendo divulgadores constantemente hablando sobre la formación hay sobre el barefoot, o sea, el calzado respetuoso con la forma del pie, pues al final un día compré y empecé a llevar calzado barefoot y flipé. O sea, flipé. Las primeras que me compré fueron unas Shero HFS2 que me pareció increíble. O sea, venía de haber llevado calzado normal toda la vida y de golpe me pongo algo que parecía un calcetín. O sea, parecía que iba descalzo por la calle de verdad. Y me acuerdo que esto es anecdótico, pero tenía ganas de correr. O sea, iba tan cómodo que de verdad corría. O sea, iba andando por la calle y había momentos que me apetecía correr de lo agradable que era la pisada y hostia, me me enganchó desde el primer minuto. Como la sensación de un niño cuando tiene zapatos. Sí. O sea, lo primero que haces es correr. Bestial, bestial. O sea, iba por la calle y de golpe era en plan, de aquí a aquí voy a correr porque me apetece. Comodísimo. Y nada, o sea, me enganchó tanto que empecé a obsesionarme, mirar, o sea, comerme todos los vídeos de YouTube que encontraba sobre el tema y tal y empecé a comer la cabeza a mi pareja también en plan, oye, tienes que probar lo veía horroroso. O sea, mi pareja decía esto es horrible, o sea, no me voy a poner esto ni de coña y nada, yo al final pues le, le, erre que erre hasta que al final la convencí para que se lo pusiera, también flipó y dijimos, oye, aquí hay algo porque es que además había el concepto de lock-in, de decir, yo me he comprado estas, es que ya no salgo, o sea, ya no voy a llevar nunca más nada que no sea así porque es que dije, esta experiencia no la quiero cambiar. Luego intenté ponerme las, o sea, me estuve meses que solo iba con unas Bareful y cuando intenté volver a entrar mi pie en una normal dije, ni de coña, o sea, no puedo andar, o sea, no puedo andar, o sea, estoy totalmente apretado y me las vendí todas, o sea, Wallapop y ya solo empecé a comprarme este calzado y en ese momento en Barcelona solo había una tienda física que vendía calzado Barefoot y fue, además, el calzado que vendían ellos era muy enfocado a deporte y mi pareja que era un poco la que tiraba de, oye, todo esto, o sea, me parece muy bien pero es que es muy feo, o sea, todo es muy feo y tal, no hay un poco de algo más informal o algo más casual y vimos la oportunidad, o sea, sí que había pero tienda física en Barcelona donde pudieras probarte y tal, esa tienda justo tenía muy pocos modelos, o sea, tenía muy poco y vimos un poco la oferta online que había y dijimos, joder, es que realmente sí que hay más cosas de la que esperábamos y oye, vemos aquí una tendencia brutal que no nos parece moda sino que nos parece tendencia que va a ir creciendo, nos lanzamos, o sea, da igual, sin pensar y no pensamos mucho, o sea, abrimos una tienda enana, enana, de 30 metros cuadrados que para calzado que ocupa mucho, eso no lo calculamos muy bien porque no teníamos donde meter el stock, pero arrancamos con eso y ya está. ¿Y cuál es la barrera visual de por qué dices que es muy feo o tendente en general a ser feo? A ver, realmente como el origen y donde está todo es la que es de verdad como si fuera un pie, que seguramente habéis visto alguna que es de las que es un zapato pero que tiene los dedos, o sea, tú metes los dedos y pareces un gorila andando por la calle porque va con pies, son pies gigantes de zapato. Entonces, esto es feo, o sea, bueno, habrá quien le guste, en general no gusta mucho visualmente, porque se ve raro, se ve muy raro y lo que salía que no era de dedo era muy similar a eso pero al menos lo juntaban para que no parecías un bicho, para no parecer un bicho raro pero se parecía mucho a eso, entonces casi todo lo que había en ese momento al menos en esta tienda que era más enfocada a deporte era muy enfocado a deporte y a nivel deporte pues era en plan oye, me da igual que sea bonito lo que quiero es que sea funcional y entonces ¿qué pasa? que son mucho más anchas no tienen suela o sea, ahora que también hay mucho la moda de suelas grandes y todo muy chanqui y tal no tiene o sea, suela totalmente milimétrica o sea, no hay y luego no tiene elevación no tiene drop no tiene talón entonces estéticamente no es tan guay o tan cool como lo que se suele ver a nivel de vestir de calzado para ir por la calle para deporte perfecto y de hecho ahí arraigó muy bien el mundo overfoot pero para ir por la calle había que ser un poco bicho raro y te tenía que dar un poco igual que la gente te mire los pies y te diga que qué coño es esto ¿dónde nace esto? o sea, la tendencia porque en Tioque Calzado llevamos hace muchísimos años es decir, ¿cuándo comienza a nacer esa tendencia? a ver, yo si te soy sincero a nivel de historia origen lo más original que hay no lo sé o sea, lo que más me empapelló es de la funcionalidad que tiene origen que creo que tiene es el de una tendencia que estaba en contra de decir oye, ¿por qué algo tan complejo como el pie que tiene tropecientos mil músculos tropecientos mil huesos tendones y de todo lo estamos oprimiendo y le estamos añadiendo tecnología para mejorar algo que ya es espectacular ¿vale? entonces empezó a haber una tendencia de gente corriendo descalza de también había pues yo que sé gente en tribus que corría mucho que lo hacía muy bien y tal y tenía unos pies con una forma más natural porque se veía raro que era un pie pues más abierto en lugar de estar el pie así y se empezó a ver gente que corría muy bien descalza entonces bueno se empezó a a demostrar que el pie se ha estado oprimiendo durante mucho tiempo y que eso ha creado muchos problemas que si juanetes que si no sé qué al final el juanete hay gente que dice que es genético pero es bastante obvio que al final de ir así pues se te va el hueso para adentro entonces bueno empezó a verse una tendencia de que la gente que corría mejor descalza o que tenía al menos menos problemas a largo plazo que alguien que está corriendo con drop o sea con talón con mucho acolchado con la punta apretada con el pie hacia arriba o sea como hacerle muchas cosas del pie que que no es lo más natural y luego se veía gente sí que es verdad que es importante hacer una transición poco a poco porque al final si te has llevado toda la vida calzado normal de golpe pasar a barefoot y querer ponerte a correr te vas a hacer daño porque al final tu cuerpo todo se ha adaptado a ese calzado total entonces sí que es verdad que había un poco de ha habido un poco de controversia porque también había gente que pasaba de golpe y decía hostia me he hecho daño no levantes 100 kilos si nunca has levantado 30 total y este proyecto lo enfocas de forma distinta lo digo porque Meller tres amigos mercado totalmente en auge ronda marketing online tal value quieras que no entras después pero o sea pero también rondas inmersores este bueno de momento lo montas con tu pareja hay tienda física lo visualizas distinto totalmente yo con inversores he tenido muy buena experiencia obviamente pues como en todo hay grises y hay momentos más delicados pero en Meller súper bien inicios pues al final no te conocen tanto y los inversores pues se protegen y no se fían y tuve bastantes percales iniciales con inversores pero con el tiempo al final después de ver que todo el mundo actúa de forma coherente y sin malas intenciones ya se genera una confianza y entonces en Meller la relación con los inversores es impoluta o sea es magnífica en value el problema es que los inversores que había hoy no me no me conocían a mí sino que conocían más a Gerard o sea eso que hice yo de al principio yo no existo hizo que realmente la cara visible fuera a Gerard y cuando yo pasé a coger las riendas de value tenía un montón de inversores que no me conocían de nada ¿sabes? entonces fue más difícil de gestionar y tuve algunos momentos que me dio un poco de pereza entonces eso hizo que el nuevo negocio que monto pues gracias a que no necesito el capital de momento la intención es no tener inversores no porque haya tenido muy malas experiencias porque estoy súper agradecido de que de lo que he conseguido lo que se ha conseguido en Meller pues en gran parte fue a quien apostó por el proyecto en los inicios y en value aún más porque value no genera tanto dinero Meller al menos genera y los inversores nos ayudaron pues a ir más rápido a cambiar la mentalidad lo que sea pero value no generaba tanto entonces no generaba tanto como para poder llegar donde hemos llegado si no fuera por los inversores entonces súper agradecido pero sí que es verdad que nunca había tenido la experiencia de montar un proyecto sin inversores sin tener que dar explicaciones a nadie de por qué estoy haciendo esto que no es que tengamos que esconder nada ni que hagamos nada mal pero es diferente o sea nunca lo había vivido y y quería probarlo o sea también quería probar cómo es tener un negocio sin inversores no descarto que en algún momento hagamos ampliación y y y captemos capital y y de hecho tenemos bastantes amigos que les gustaría entrar y eso sí que me haría ilusión de contar con amigos en el proyecto pero de momento ni lo necesitamos ni ni lo estamos buscando porque al final el modelo es decir el que tenéis ahora es tienda física y multimarca es decir que no tenéis diseños todavía propios no pero igualmente cash necesitáis es decir aunque sea solo apertura de tienda y estocaje y demás es decir que no es un negocio que el dinero lo tienes inmediatamente en la cuenta caria ¿eso lo habéis financiado vosotros o vale? nosotros o sea al final Meller va muy bien y y Meller ya está repartiendo dividendos vale ok entonces yo la verdad es que soy un perfil bastante arriesgado en cuanto a inversión y y y no soy muy gastón entonces vivo con vivo bastante normal eh ya estoy en un punto yo he sido muy 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 rata toda mi vida o sea he sido muy muy ahorrador pero rata hasta el punto de que hoy en día me arrepiento un poco si que es verdad que me ha formado y me ha ayudado a entender mejor y a ir más rápido en ciertas cosas pero ahora me arrepiento de ciertas cosas que que mal viví por por ahorrar un euro más ¿sabes? pero bueno yo he sido muy ahorrador ahora ya estoy en un punto de mi vida que no necesito ahorrar tanto pero soy cero gastón o sea vengo de de haber sido extremadamente ahorrador y no necesito gastar mucho entonces ¿qué hago con el dinero que gano? lo invierto o sea lo invierto de hecho invierto también bastante en startups emprendo en o sea en otros emprendedores yo yo tenía quizá 5000 euros y invertía en Crowdangel que invertía en Crowdcube y invertía en otros emprendedores no lo recomiendo a nadie porque es un dinero que no vas a ver en mucho tiempo si es que lo llegas a ver pero yo lo veo también como un poco devolver lo que a mí el emprendimiento y otros inversores me han dado entonces lo lo meto en otros proyectos Barefoot es otro proyecto más que en este caso sí que tengo poder de decisión y tengo control y es que tengo cero dudas de meter todo mi dinero en este proyecto y si va está yendo muy bien pero si va mal me daría igual porque lo invierto desde otro desde otra perspectiva o sea no lo invierto tanto como ganar dinero a futuro sino construir algo vale ¿cuáles son los siguientes planes en Barefoot a corto o mediano plazo? Tiendas abrir tiendas hay mucha demanda porque porque está creciendo mucho y el mundo del calzado necesitas probarlo o sea al final hay mucho online online sí que hay pero pero es un es difícil o sea al final el pie es delicado cada uno tiene una forma del pie el empeine más alto más bajo los dedos más hacia arriba o sea te tienes que probar o sea así como unas gafas de sol o hay otros productos que más o menos una camiseta oye te puede ir un poco más larga un poco más corta pero más o menos la compras online y no vas a fallar es difícil fallar pero con calzado es súper fácil bueno que es una categoría nueva también es decir que habrá mucha gente que es sus primeras es decir que no es lo mismo cogerte el nuevo modelo de Nike o de Adidas que ya sabes como tallan o tal cual aquí es voy a dar el paso de ponerme esto si encima lo pillo por internet y no me lo he probado pues a lo mejor no me gusta ni la experiencia de tener los dedos y hay otro tema tú online le puedes comprar a Nike que sabes que no te la van a liar sabes que ya tienes cuál es tu talla Adidas lo que sea pero Barefoot son marcas nuevas ya ¿sabes? entonces son marcas además que la mayoría son muy pequeñas entonces se equivocan o una talla las tallas yo que sé en fábrica hay bastantes problemas las tallas cada marca hace un tallaje de una forma quizá en una marca tienes un 43 y en la otra tienes un 45 o sea lo hemos llegado a ver de esta variabilidad tan bestia entonces ¿qué pasa? que vemos que tiene muchísimo sentido tienda física para que la gente venga y se lo pruebe y además hay un tema adicional que es el de nosotros también divulgamos y educamos a la gente y ayudamos a la gente a escoger y a entender por qué Barefoot y por qué este modelo por qué no este tal o sea que estamos haciendo a la vez una labor divulgativa en tienda física y la gente viene con mil dudas o sea la mayoría de nuestros clientes son gente que es su primera Barefoot y nos dicen nos vienen en plan oye cuéntame o sea cuéntame por qué por qué no sé qué convenceme sí 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 y hacemos una labor de que la gente entienda si es para ellos que hacemos un poco de divulgación y con este negocio qué retos has encontrado que no esperabas porque entiendo que hay tienda física posiblemente empleados zapatillas que tú no habías visto es decir traerlas de diferentes sitios es decir qué cosas has visto que no te esperabas de los anteriores negocios que has tenido a ver el primero súper absurdo y me parece ridículo no haberlo pensado es que las cajas ocupan mucho o sea las cajas ocupan muchísimo más de lo que yo venía de gafas las cajas eran así y pesaban poco las cajas de calzado ocupan y pesan y la primera tienda que abrimos nosotros pensábamos en cuántas vamos a poner en el escaparate y estimamos una cantidad de stock que era ridícula para lo que queríamos vender era enano el almacén pero enano y esto ha sido el primer reto que nos habíamos encontrado de espacio físico grande que no no tenía experiencia ahí no teníamos nada de experiencia ahí y bueno al final el negocio físico o sea es nuevo para nosotros ni mi pareja ni yo no teníamos ningún tipo de experiencia físico porque por ejemplo en Meller que sí que trabajamos wholesale la gente nos compra les mandamos el producto y ellos lo venden pero tienda física cero o sea nosotros no teníamos experiencia física propia ahora acabamos de hemos conseguido ahora una tienda que que va a abrir pronto y ya nos metemos en otro fregado pero de momento de momento no teníamos experiencia el tema físico está siendo un reto pero muy divertido o sea sí que tiene sus cosas desde el tpv incluso de decir como cobramos de decir los tickets de decir que son mini cosas pero hasta que no te has metido en un negocio de este tipo justo que no es magia es decir pero bueno que tiene su implicación hay hipercales que sí hostia goteras tormentas se te llena el almacén o sea te tienen que pintar o sea un drama y tenemos dos tiendas tenemos dos tiendas y ya vamos un poco de culo con todos los problemas que hay en tienda física pero bueno sí que es hora que son fuegos que hay que apagar y son retos pero nos lo estamos pasando muy bien o sea estamos disfrutando mucho pues para ir cerrando un poco siempre preguntamos tú que has vivido diferentes modelos de negocio y has emprendido diferentes proyectos ¿qué recomendación? ¿qué dirías que es el aspecto más clave el que se debe centrar un emprendedor al montar su proyecto? a ver yo creo que la visión la visión largo plazo es importantísima en cuanto a que es una maratón y no un sprint o sea si consigues cambiar la mentalidad de no volverte loco y no hundirte mucho o no alegrarte mucho cuando tienes momentos muy buenos y momentos muy malos creo que te va a ir mucho mejor si tienes la mentalidad largoplacista de oye vas a vivir mil problemas pero mil y vas a vivir momentos muy muy buenos si eres un poco estoico y consigues mantener la cordura cuando va muy bien y cuando va muy mal creo que hay más probabilidad de que acabe funcionando a largo plazo pero también muchas veces hablo de que también hay que descubrir si realmente es para ti porque no creo que sea para todo el mundo o sea creo que hay un punto de personalidad y de genética y de la forma de ser de cada uno que va con gente y no va con otra gente o sea que creo que antes de de enzarzarte demasiado hay que descubrir si es para ti o no muy bien y última pregunta para acabar algún contenido que recomiendes a gente que nos puede estar escuchando ya sea algún libro o algún podcast que a ti te esté gustando o que te has leído hace poco etcétera a ver ahora estoy con en época salud mental y tal por ejemplo hoberman creo que es bastante habitual y podcast es bastante típico pues que es que lo sigo escuchando el de ITNIC porque al final es que se aprende un montón de otros negocios y así que me vengan de primeras Friedman también Lex Friedman que hace unas entrevistas de locos estoy bastante también por twitter de modo modo lector o sea tuve una época bastante más freaky de que compartía más pero ahora estoy sigo estando bastante en twitter pero modo lector es que hay gente muy top o sea realmente hay gente o sea big players toby de 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 Shopify me gusta mucho sí que es verdad que es bastante técnico pero es bestia poder ver cómo piensa cómo actúa el CEO de una de las empresas más tochas que hay o sea es súper cercano a gente muy top y creo que ir viendo Samalman también ir viendo lo que piensa y cómo escribe y lo que hacen gente tan top me parece brutal me parece brutal y me paso horas mirando qué hacen otros y tal a veces no es contenido que realmente te aporte mucho pero inconscientemente yo creo que algo algo va empapando perfecto pues mil gracias Sergi por venir y nada pues al final daremos un poco de difusión a la entrevista y esperamos que le guste a todo el mundo muy bien un placer muy buenas preguntas difusión de los barefoot exacto muchas gracias gracias muy bien muy bien